¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Poner la previa ¿Qué previa? Son las 6 de la mañana ¿Qué haces en mi casa las 6 de la mañana? Me dijiste que me invitabas a ver el partido de tu casa A la noche No, no, a la noche, flaco, ¿qué haces acá? Poner la previa Me tengo que ir a laburar Me tengo que ir a trabajar ¿Qué haces acá? Poner la previa ahí ¿Qué previa? No hay previa Empieza a las 3 de la tarde Mándate la picardía ¿Qué picardía? No hay queso ni nada ¡Ole bombas! Me agarra unas tensiones de repente ¿Qué te pasa? Me he quedado duro ¿Por qué duro? Basta, loco, te tenés que ir Tienes unas albondiditas Un paradito de compitín Yo quiero un paradito de compitín Y él va a comprarte tu ganas ¿Qué te pasa? Bueno, ¿por qué te quedas duro? Qué raro esto que te pasa, eh? Ay, me he quedado de repente Escuché que juega el pilulo rival ¿Qué pilulo rival? ¡Juega el pilulo rival rival! Buena llegada con pilulo Pero no callate la boca No se juega ninguno No existe ningún jugador ¿Cheripancito podemos hacer, no? Cervecita, picadita, cosita rica No, 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 no Es muy temprano No, 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 no No, 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 no ¿Qué te pasa? Ya me asustás ¿Qué te lo ven? No, 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 no Es que necesito que un pizza, Robert, tío, la verdad Bueno, ahora voy a empezar Bueno, traigo No, 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 no Unos cositas ricas ¡No! ¡Andate vos! ¡Ven! 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 ¡Ay! Mirá cómo me ponés! ¡Me ponés más nervioso de lo que estoy! ¡Era una picardía! ¡Ay! ¡Picardía! ¡Dejá de decirle picardía! ¡Tarado! ¡No hay picardía ni nada! ¡No hay nada! ¡Apártese! ¡Que le comé el trato de tu casa! ¡Que me venís acá a mandearlo! ¡Picardía y la contiguita y la puta que te parió! ¡Empanadita copetinda! ¡Andate la concha de tu hermano! ¡Andate! ¡Cumbrate vos! ¡No! ¡Rata! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones duro así? Es una mierda por el partido Bueno, vos te vas a morir en mi casa y yo no quiero que te puedas en mi casa ¡Andate! 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 ¡No! ¡Andate! 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 ¡Loco de mierda! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ya dije que tenías salchichitas de copetín! ¡Pero es que soy vos! ¡Pero es! ¡No! ¡Andate! ¡Morite! ¡Comete salchichas y morite! ¡Te llevas esas salchichas que son para el cumpleaños de la nona!